Queremos hacer la entrega de este trofeo en nombre de todos mis compañeros por el trabajo que hicimos todo el año, ¿no? Y este fue nuestro fruto, ¿no? Se lo queremos entregar. La Tahuichi está en camino para grandes cosas y ustedes son los que están destinados justamente a pavimentar ese camino. Pero es, y repito, sacrificándose aún más. Pero ustedes tienen la pasta de campeones y nosotros les vamos a brindar todas las condiciones para que lo logren. Muchas felicidades. Realmente estamos orgullosos de ustedes. ¡Festejen! Porque también hay que festejar. Ustedes se merecen un año nuevo a todo dar. Porque el 2 de enero, o el 3, o el 5, vamos a tener que volver a trabajar. Entonces, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para jugar, hay tiempo ahora con todos los méritos para festejar. ¡Felicidades, campeones! ¡Muchas felicidades!